Sanita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte como serenilla, dame tus dedos, mirame en las hojas, curame tu amor. Sanita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte como serenilla, dame tus dedos, mirame en las hojas, curame tu amor. Sanita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte como serenilla, dame tus dedos, mirame en las hojas, curame tu amor. Sanita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte como serenilla, dame tus dedos, mirame en las hojas, curame tu amor. Sanita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte como serenilla, dame tus dedos, mirame en las hojas, curame tu amor. Sanita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte como serenilla, dame tus dedos, mirame en las hojas, curame tu amor. Sanita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte como serenilla, dame tus dedos, mirame en las hojas, curame tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I'm bound to love my man, I'm waiting for good And baby, baby I'm happy, maybe But there was no boy's this, you just hold me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!